Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no voy a fijar Al menos estar simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no amo explicar Pero menos estar simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando hablas de ti No se puede ocultar Un sentimiento así Nada más fuerte que este amor Que estoy sintiendo hoy por ti Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que a mí ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Que Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Música 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 Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena liberada o prohibida Ser todo en tu vida Música Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno mi pastel perfecto Mi bebida preferida el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer Converte su amor en su vida Su comida y bebida Su comida y bebida en la justa medida Y se apasiona por una mujer 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 Diecisiete años, amo sus errores Diecisiete años, soy su primer novio Diecisiete años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, le abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Jesús es el amor Jesús es el amor ¡Suscríbete al canal! No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas, ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna, porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor